Hola a todos, soy Brandy64 y Funko puso un nuevo post acerca de las cajas y de las fechas de los nuevos juguetes de Fight Nights at Freddy's que saldrán este año. El link de la página de Funko con la información estará en la descripción para que lo vean por ustedes mismos. Comencemos. Aquí están las minifiguras de Fight Nights at Freddy's Sister Location. Bueno, la verdad sí está muy padre porque la caja, bueno pues la caja está muy bien diseñada, además que no tengo idea qué es esa cosa que está ahí en medio. No, en serio, no tengo idea qué es eso. La verdad las letras y eso está muy padre y cómo se verían en la caja. Y bueno, pues aquí tenemos las minifiguras de Fight Nights at Freddy's 4 y bueno, pues la caja es la misma que las otras minifiguras. No sé por qué, pero yo pensé que iba a ser el cuarto de Freddy's 4, pero me importa. La verdad también la caja es padre, aunque ya esté la misma caja. Y bueno, pues aquí tenemos las figuras de acción. Podemos ver que arriba está el teaser de Baby con la cara de Baby, Baby, la figura de Baby. Y bueno, pues si no se dan cuenta, ahí dice Build Your Ordinary y todo eso. Si no se dan cuenta, vamos a compararlo con el post que hizo Funko cuando se reveló en la feria de juguetes de Nueva York. Aquí podemos ver que están más brillosos, eso sí está mejor. Pero lo que cambió de Baby es que las líneas en su cara que estaba marcada fueron borradas. Bueno, pues sinceramente a mí me hubiera gustado que al menos hubiera tenido, o que al menos estén un poco marcados los rostros de que se separa la cara. Y bueno, pues aquí tenemos la figura de Fonsa y Freddy. La verdad, ahí se puede ver a más a Bon Bon. La verdad, sí está padre. Ahí dice Fonsa y Freddy y todo eso. Y bueno, pues ahora vamos a compararlo con la versión que se confirmó en la feria de juguetes. Las únicas diferencias que tiene es que, bueno, pues está más colorido. Este sí fue un cambio bien, o sea, nada más le hicieron más el brillo. Y si se fijan en la caja del nuevo Fonsa y Freddy, se puede ver una especie de Fonsa y Witter Freddy allá arriba. Que el video se los voy a dejar en la descripción del edit. Y no es canónico ese Witter. Pero no se preocupen, Scott Cawthon está trabajando para quitar ese Witter Fonsa y Freddy de la caja para que obviamente no piensen que es un nuevo personaje. Y dice, ahorita está contactando a Funko para que obviamente lo quiten. Esto lo saqué del Reddit de Five Nights at Freddy's. Espero que sí lo quiten porque no se vayan a confindir. Perdón, se me trabó la lengua. Y bueno, pues aquí tenemos a la figura de Fonsa y Foxy. Este sí tiene cola, pero es que no se nota tanto. Si lo ven en su brazo izquierdo, bueno, de nosotros si lo vemos, se puede ver un poco, se nota un poquito la cola. Y bueno, pues ahora lo vamos a comparar. Se puede ver que, igual que Fonsa y Freddy, o sea, lo iluminaron más. O sea, se ve más bonito y también tiene cola. O sea, sí tiene cola, pero si lo logran anotar muy bien. Bien, bueno, pues al igual que Fonsa y Freddy, no fue un cambio tan horrible como... Bueno, no horrible, pero algo raro. Bueno, aquí tenemos a Valora, que tiene un sostén y espero que se le pueda separar para al menos separar la figura. Y ahora vamos a compararlo. Si pueden ver, se puede ver que... Bueno, no olvide decir algo. La verdad es que ahora yo también espero eso de que se le pueda separar. Perdón, se me trabó la lengua. A comparar. Si en la versión que, bueno, que revelaron, Valora, si se fijan bien, no soy mal pensado. Se puede ver que Valora no tiene los calzoncillos y Funko se dio cuenta de su error y al fin le puso los calzoncillos. No soy mal pensado, pero así es. También me gustó el cambio. O sea, más brilloso. Y obviamente, si tenemos todas las figuras, podemos armar a Ennard, pero no tiene sus pestañas, las líneas en su gorro. Pero bueno, tal vez en algún otro post o cuando lo edite, Ennard tendrá un mejor diseño. Pero la verdad, yo sí quiero las del Sister Location. Ah, y saldrán en julio. Aquí tenemos los Mystery Minis, como se verán en su paquete. Que ahí dice Sister Location más Five Nights at Freddy's 4. Y podemos ver a Baby, Valora, Fountain Freddy, Fountain Foxy, Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy, Nightmare Fredbear, Nightmare Mario, Nightmare Balumbo. Y los del Halloween update, excepto Jiko Bonnie. Y bueno, pues están padres. Y estos son los exclusivos que van a estar en GameStop, una tienda gringa. Que los exclusivos serían El Peluche de Fredbear, Wither Bunny y Plush Trap. La verdad, estos son exclusivos del GameStop. O sea, si te tocan, por eso se llaman Mystery Minis, pues obviamente vas a tener suerte si te tocan. Los exclusivos del Walmart van a ser Baby abriendo su cara, Fountain Freddy, abriendo su cara sin bombón, Valora abriendo su cara. También estos sí se ven padres, se pueden ver los endoesqueletos de Baby, bueno, de los animatrónicos Fountain. Mientras que ahora los exclusivos de Toys R Us, otra tienda gringa, serán Fountain Foxy abriendo la cara, las Minirinas y Bidibaba abriendo la cara. Me hubiera gustado que también hubieran agregado a Bidibaba con la cara cerrada. Ay, las Minirinas fueron mis favoritas. Recuerden las tiendas exclusivas que mencione. Y estas minifiguras, las Mystery Minis, serán en mayo. Y bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, fue rápido el video y que se me haya trabado la lengua en algunos momentos. El edit y la página estarán en la descripción. Adiós. Adiós. Adiós.